Piedritas Este emocionante registro sería la primera vez que se ha visto a un oso hormiguero en la zona del bosque seco de su comunidad, desembocadura de la quebrada Pariñas, Talara. El tamandúa norteño es un oso hormiguero de tamaño mediano, de aproximadamente 65 centímetros y unos 8 kilogramos de peso. Tiene un hocico largo, sin dientes, una extensa lengua pegajosa, una cola prensil que utiliza para trepar y grandes garras delanteras. Se distingue por una mancha negra en la espalda en forma de chaleco usado al revés, sobre una coloración amarillo pálido. Aquí se puede escuchar al tamandúa de piedritas buscando y olfateando para localizar su principal fuente de comida, hormigas y termitas. Una tamandúa puede visitar entre 50 a 80 diferentes colonias de hormigas o termitas por día. Sin embargo, come menos de un minuto en cada una, por lo que no les causa un daño severo. Esta especie de tamandúa se encuentra distribuida desde el sur de México, a través de Centroamérica, hasta el noroeste de Perú en Sudamérica, en las costas de Tumbes, Piura y hasta el centro de Lambayeque. La subespecie tamandúa mexicana punensis es la que vemos en el video y se ubica solo en la costa de Ecuador y en la costa norte del Perú. Se le encuentran diferentes hábitats que en Perú corresponden a las ecoregiones de bosque pluvial del Pacífico, desierto costero y bosque seco ecuatorial, tal y como aquí en Piedritas. Este registro es una excelente noticia para los pobladores de Piedritas, que están emprendiendo en ecoturismo comunitario como una herramienta de éxito para la conservación y el desarrollo sostenible. Continuamente crecen los conocimientos sobre la importante biodiversidad oculta en Piedritas y se posiciona mejor como un atractivo destino ecoturístico, ejemplar para toda la provincia y la región Piura. Miembros líderes de la comunidad de Piedritas han sido entrenados y empoderados para esto por el proyecto Piedritas Verde, diseñado e implementado por Ecosuel en alianza con importantes actores locales. A la fecha, el proyecto Piedritas Verde, ecoturismo comunitario en nuestro bosque seco, ha registrado, tan solo para Piedritas y Contando, más de 120 especies diferentes de aves, 8 especies de reptiles y 3 mamíferos, el lobo de mar, el zorrito de sechura y ahora también el tamandúa norteño. Este proyecto y sus mayores logros fueron financiados anteriormente por la Responsabilidad Social Empresarial de Enel, Generación Piura, subsidiaria de Italia, desde el 2017. Por esto, siempre tendrán nuestra eterna gratitud. Lamentablemente, desde 2019 ha cesado todo el financiamiento. Sin embargo, los pobladores de Piedritas y Ecosuel continúan sus esfuerzos a pesar de las adversidades y esperan pronto contar con un nuevo apoyo para fortalecerse. Esta bella especie y toda esta biodiversidad requieren de especial atención debido a la rápida destrucción de su hábitat. En Perú, esto se debe a la pérdida del bosque seco norteño a causa de la gestión y accionar del ser humano, tal la selectiva del algarrobo, introducción de especies invasivas, incendios forestales, contaminación, etc. El bosque en Piedritas no es la excepción y este hábitat está amenazado. Su conservación mediante ecoturismo comunitario es importante, pero también es necesario contar con leyes y reglamentos, como ya existen en otros países para el tamandúa norteño. Desafortunadamente, este no es el caso en Perú y la tamandúa no está considerada en la Lista Nacional Oficial de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre Legalmente Protegidas, según Decreto Supremo 004-2014, Minagri. Esto, a pesar de haber sido recomendada por expertos para su inclusión como vulnerable. Aquí en Piedritas se lo observó entre arbustos y matorrales densos de diversas especies de flora nativa. Por ende, la importancia de conservar el bosque de piedritas y toda su diversidad de plantas nativas como hábitat para esta fauna tan especial. Urge designar a piedritas formalmente como un área de conservación dentro de Talara por parte de las autoridades locales y que se brinden puestos de trabajo permanentes a los pobladores miembros del proyecto. Queremos nuestro bosque vivo y queremos disfrutar de sus animales libres en su hábitat natural. Orgullosos de lo nuestro, conservemos nuestro bosque seco y fauna silvestre de piedritas Talara, conservemos nuestra biodiversidad e identidad talareña para nuestras generaciones futuras. Más información sobre el tamandúa norteño, la conservación del bosque seco y cómo visitar las rutas ecoturísticas de piedritas, abajo en la descripción del video. Visita Piedritas y contribuye a la conservación del hábitat del oso hormiguero y de toda su fauna silvestre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!